Paz Monkey Room y Bar Venecia se unen para hacerte pasar un sábado diferente. A partir de las 12 del mediodía, jarra de cerveza y Frankfurt por 5 euros. October Fest llega al Cañiz. Este sábado no te lo pierdas. Pues como siempre Yolanda, muchísimas gracias por tu recomendación. Bueno, pues hoy nos hemos venido de nuevo a las instalaciones del complejo del motor de Cañiz. Ya que aquí en Motoland Aragón, este fin de semana, se va a celebrar el Motoland Classic Festival. Un acontecimiento en el que vamos a poder disfrutar de diferentes pruebas alrededor del mundo del motor. Por ejemplo, entre ellas podemos destacar el European Classic Series de motociclismo. También contaremos con el quinto rally de regularidad y también vamos a poder disfrutar del trial con el campeonato de Aragón que aquí va a celebrar la última prueba puntual de esta temporada 2016. Además, en ese trial también participarán las motocicletas de trial clásicas. Otras actividades que también se van a celebrar durante este fin de semana va a ser la actividad relacionada con la fórmula vintage en el circuito de velocidad. También las bicicletas clásicas están aquí presentes en esta cita anual y también, como el año pasado, podemos disfrutar de los sidecars. Pero no solamente vamos a poder disfrutar este fin de semana de toda la actividad que se va a realizar aquí en Motoland Aragón. También los amantes de la carrera de montaña tienen una cita con el tercer maestro del Geoparque. Y a aquellos que les gusten las bicicletas de montaña, nada más fácil que acercarse a la Ginebrosa y disfrutar también ahí de la circoturista de BTT de esta localidad del Bajo Aragón. Y si les parece poco y quieren también conocer un nuevo deporte, les vamos a invitar a acercarse el domingo por la mañana hasta el Campo de los Rosales en Caspe. Porque en ese campo va a tener lugar un partido de fútbol americano. Sí, sí, como escuchan, de fútbol americano hasta aquí, hasta Caspe se van a desplazar el equipo de fútbol americano de Zaragoza. La hora del comienzo del partido, las 12 y media. Por supuesto, tendremos fútbol, fútbol sala, baloncesto y balomano. Ah, y les recuerdo, tenemos una nueva cita del Mundial de VotoGP, en este caso con el Gran Premio de Banasea. Bueno, pues esto es todo para el fin de semana. Tan solo desearles que disfruten del deporte. Buen fin de semana deportivo. Este sábado durante todo el día en Pub Monkey Room y Bar Venecia, jarra de cerveza más Frankfurt por 5 euros.